¿Estaría Donald Trump en capacidad de apoyar a Danilo? ¿Estaría Donald Trump en capacidad de apoyar a Leonel? Esa pregunta, en media subjetiva. Pero hay una tercera fuerza que ha creado Estados Unidos, no desde ahora, entiéndanlo bien, desde la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos en Estados Unidos han creado dentro del Estado un grupo que se le llama la mano negra del poder. Son sujetos que están dentro de la estructura del poder de Estados Unidos, pero que se encargan de hacer contacto sucio, asqueroso. Como aquel norteamericano que le vendía armas al pueblo nicaragüense, apellido Nor, y si estoy al ingeniero Méndez que me mande, está atento al ingeniero Méndez que me mande el nombre, de ese militar de la CIA que estaba haciendo una guerra contra el narco en los países árabes y Estados Unidos, el Congreso le había negado que no se le diera más aporte económico. Y Nor, lo que hizo fue que creó una mafia para venderle armas a los países de América Latina, supuestamente acumular un capital para ser invertido en su lucha contra el narco en los países árabes, específicamente en Afganistán. Ahora mismo, en América Latina, esa sombra no negra, porque el negro es un color y no podemos utilizarlo. Vamos a llamarle esas manos de agua desigual, agua, término que se utiliza para el agua, de antes se decía agua negra, ahora agua residual. Esas manos residuales las tiene Estados Unidos. Y muchas veces esas manos hacen cosas en los países de América Latina, como el caso de Guaidó en Venezuela. Guaidó es el fruto de esas manos negras de Estados Unidos, que mecanizó y preparó todo de forma tal que Guaidó es hoy un presidente dentro del mismo Venezuela, que no fue a elecciones. El que fue a elecciones, engañada o no, fue Maduro. Pero esas manos han creado un gobierno paralelo. Esas manos negras actuó en Argentina y llegó a crear un desastre. Esas manos residuales, esa mano residuales, esa mano desiguales actuó en Chile y tumbaron el gobierno de Allende. Esas manos norteamericanas del imperialismo norteamericano. Igual pasó en Brasil, igual pasó en Perú, pasó en Ecuador, en El Salvador, y le ha resultado un poco más difícil en Nicaragua. En Ecuador fue un desastre, porque Estados Unidos se planteó hace mucho tiempo que no va a haber más gobierno, no va a haber Oliver North, Oliver North, gracias al ingeniero Méndez, Oliver North era el norteamericano que no pertenecía al permiso de allá arriba del presidente, sino que actuaba. Y eso se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue creado cuando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, tenía una vinculación con la mafia italiana, con la mafia francesa, para hacer y formar una alianza para combatir a Hitler. O sea, que Estados Unidos tiene experiencia de cómo utiliza ciertos sectores para manejar cosas sucias y cosas feas en América Latina y en el mundo. Entonces, en este caso de República Dominicana, si analizamos a quién más le convenía el lío del domingo, le convenía a los vinchos que están ligados a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández está ligado a un carajo que está demostrando que tiene pocas habilidades políticas, como es el caso de Luis Abinader, que a pesar de que Leonel llega hace horas, Luis Abinader es un sujeto que no tiene realmente mucha capacidad de decisión y si hay alguien sospechoso que tiene liga con las manos sucias, con esas manos residuales de Estados Unidos, se llama los vinchos, que han dado muestra que en el caso de los tucanos, los vinchos actuaron.